¡Eso, eso! ¡Un cariño para... ¡Que se va a la vía de laicón! ¡Guayurucho! ¡Mai pide el cuchillo! ¡Mai pide el náhuatl! ¡Que cuida tu cuita! ¡Tras pasar un náhuatl! ¡Tras pasar un náhuatl! Amigos, estamos con los sapos de Guarcalerica con Simeon Escobar y Inier Pablo ¡Es un cuchillo! ¡Tras pasar un náhuatl! ¡Tras pasar un náhuatl! ¡Vamos! ¡Vamos, Simeon! ¡Sanquichaique, sanquichaique! ¡Exorgen! ¡Mai pide el náhuatl! ¡Vamos! ¡Vamos a Guajapaya! ¡Incidro Mesa! Mis ojos te miran, mi corazón ya no siente nada Mis ojos te miran, mi corazón ya no siente nada Aunque seas amor de mi vida, ahora es solo que te hace recuerdo Aunque seas amor de mi vida, ahora es solo que te hace recuerdo Ahora es solo que te hace recuerdo ¡Eso! ¿Y se escucha? ¡Vamos a Guajapaya! ¡Viva y nada! ¡Viva y nada! ¡Viva y nada! ¡Viva y nada! ¡Vamos, Niel! ¡A el piso de fiesta en Pugio, apuntaría! ¡Un amido de Cidro Mesa! ¡El panario en Pugio! ¡Vamos, Simeon! ¡Vamos, Simeon! Antes eras amor de mi vida, ahora solo querés un recuerdo La mala hierba, montarla yo, sobre la arena tírala allá Se cierro y todo ya resoñará, pero ya nunca podés Escucha maldita La mala hierba, montarla yo, sobre la arena tírala allá Se cierro y todo ya resoñará, pero ya nunca podés Vamos Simeone, Escobar y Miel Palo Salud, Flavio, bro Gracias por ver el video